¡Mira, Katy! ¡Una gelatina roja! ¡Qué deliciosa! ¡Rojo! ¡Katy, ahora eres roja! ¡Qué mona! ¡Te queda bien! ¡Huala! ¡Otra gelatina amarilla! ¡Amarillo! ¡Katy, ahora eres amarilla! ¡Más gelatinas! Roja y amarilla juntas crean el naranja. Y naranja se llama esta deliciosa fruta. ¡Naranja! ¡Vuelves a ser tú! ¡Hola, niñas y niños! ¿Hay alguien ahí? ¡Hola, Granny! ¡Guau! Esto que nos has preparado hoy tiene muy buena pinta. ¿Qué es? ¿Qué está pasando? ¡Qué disparate! ¡Oh! ¡Ya entiendo! ¡Pero qué chulo! Es un animalario de la selva en el que aparecen muchos animales que viven en este ecosistema. ¡Y tenemos que formar los distintos animales! ¡Ja, ja, ja! ¡Es súper divertido! ¡Empezamos! ¡Vamos a reconstruir el leopardo! ¡Ups! ¡Parece que esto está roto, Granny! ¡Ha vuelto a suceder, Granny! ¡Y mira qué resultado tan extraño! ¡Es un leoracán! ¡Rara mezcla entre leopardo, rena y tucán! ¡Sólo amistad en este animalario! ¡Ja, ja, ja! Vamos a encontrar el cuerpo y las patas que corresponden a esa cabecita. La mayor parte de los mamíferos, como este leopardo, tienen el cuerpo cubierto de pelo. ¡Busquemos un cuerpo bien peludo! ¡Giremos el panel! ¡Ahí está el cuerpo del leopardo! Como veis, el cuerpo de los leopardos tiene manchas. Las manchas le sirven para camuflarse entre la maleza y así poder cazar mejor. ¡Ahora toca montar la cola! ¡Precioso ejemplar de leopante! Leopardo y elefante. Podría funcionar como personaje de una película de miedo. ¿No creéis? Aunque no creo que el leopardo pueda caminar muy bien con esas patas. ¡Sigamos buscando! Eh, creo que a alguien se le ha perdido una cola de camaleón por aquí. ¡Siguiente! Este candidato ni siquiera tiene cola. Ese trasero está además calvísimo. No tiene ni un solo pelo. Eso tampoco es lo que buscamos. Aunque hay que reconocer que no le queda nada mal. ¡Ja, ja, ja! Esta cola parece que encaja mejor. ¿Hacemos un repaso? Tiene manchas. ¡Sí! Y tiene pelo. ¡También! ¿Creéis entonces que es la cola del leopardo? ¡Sí! ¡Ahí tenemos a nuestro piero y precioso leopardo! ¿Habéis visto qué bien nos ha quedado? ¡Mam! ¿Qué te parece si le hacemos una foto? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¡Granny! ¡Hay que volver a hacer el leopardo! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es un leorofante! ¡Tupar león! ¡El eracán! ¡Ralocán! ¡Leorafante! ¡Tupar león! ¡Calefardo! ¡Ya no sé ni lo que digo! ¡Oh, Granny! ¿Y si les preguntamos a los niños y niñas lo que está sucediendo? ¿Vosotros sabéis lo que ha pasado, niños? ¿Alguien ha cambiado los paneles? ¡Spooky! Creo que Granny no se ha enterado bien. ¡Vamos a decirlo mucho más alto! ¡Spooky! ¿En qué piensas, Granny? ¿Pero a dónde vas? ¡Ajá! ¡Te pilló! ¡Ahora verás! ¡Corre, Spooky! ¡Corre! ¡Ya sabes que a granito puedes jugársela! ¡Buenó ¡Buenó ! ¡Ah! ¡Ah! ¡Big solar del inicio! ¡C Ruddy! ¡Señor del inicio! ¡C Ruddy! ¡I dobra! ¡Y de aquí! ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡Guau! ¡Mira esto! ¡Spooky, ven! ¡Rápido! ¿La has visto? ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Ya sé que te encantan las arañas! ¿Sabéis lo feliz que le hacen las arañas a Spooky? Si tú estás muy feliz, aplaude así. ¡Au! ¡No la molestes, Spooky! ¡Está saltando! ¡Vale! ¡Tú también puedes saltar! ¡Pero ten cuidado! Intentémoslo por el otro lado. ¡Y salta! ¡Y una vez más! ¿Qué? ¡Otra vez! Si estás enfadado, cuenta bien. ¡Cuenta bien! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! Si tú estás muy apenado a llorar, no estés triste, Spooky. ¡Arañita! ¿Y si juegas un poco con Spooky? ¡Mira, mira! ¡Está volviendo a ti! Si tú estás muy feliz, abraza así, abraza así. ¡Oh, vaya, Dr. Spooky! ¡Qué bien que hayáis venido a la playa hoy! ¡Eso es un helado, de donut, chorizo, hamburguesa y guindilla! ¡Es que no había ningún sabor saludable! ¡Deberías comer mejor! ¡Oh! ¡En realidad, los niños te han hecho un favor, Spooky! ¡Oh, no! ¿Estás bien, Spooky? Spooky, ese es el helado del Spooker. Es el quien tiene que decidir si compartirlo contigo o no. ¡Venga, Spookercito! ¡Muchas gracias, Spooker! Siempre hay que compartir con los amigos. ¡Hay que comer despacio, hombre! ¡Qué flotador tan chulo! ¡Pero no lo robes, Spooky! ¡Mejor píde lo prestado! ¡Qué malo eres! ¡A eso se le llama karma! ¡Me encanta el plan de hoy! ¡Guau, Monkey! ¡Ese castillo es genial! ¡Me encanta tu estilo, Kangoo! ¡Y a tu castillo no le falta ni un detalle, Kathy! ¿Qué está pasando? ¿Quién está al volante? ¡Pero bueno, nuestros castillos! ¡Qué destrozo! ¡Tenías que ser tú, Dr. Spooky! ¡Te vas a enterar! ¡Te has ganado un buen atasco en el tubo de escape! ¡Es tu turno, Monkey! ¡Corre todo lo rápido que puedas, Spooky! ¡Pero recuerda que aún queda Kangoo! ¡Pero no lo hagas! ¿Cuál es tu plan ahora? ¡Es hora de que aprendas una nueva lección! ¡Una auténtica lección de arte con arena! ¡Claro! ¡Faltaba un último toque! ¡Ahora la obra sí que está completa! ¡Ay, Dr. Spooky! ¡Cualquier tiempo pasado siempre parece mejor! ¡Oh, oh! ¡A alguien se le ha ocurrido una idea! ¡Qué tierna arañita anciana! ¡A nosotros tampoco nos gusta demasiado el Dr. Spooky! ¡Suéltala! ¡Eso es! ¿Qué? ¡Pero no la dejes dentro de esa cápsula! ¿Qué es lo que está sucediendo? ¡Qué diantres! ¡La araña ha rejuvenecido! ¡Vale! Creo que ya veo por dónde vas, Spooky! ¡La juventud sabe cómo rebelarse! ¡Veamos qué tal le funciona a Spooky en el invento! ¡Creo que os habéis pasado girando la ruleta, chicos! ¿Lo intentamos de nuevo? ¡Guau! ¡No creo que eso... ¡Oh, bueno! ¡Si a Spooky le hace ilusión! ¡Veamos! ¡Qué humareda! ¿Alguien ahí? ¡No me lo puedo creer! ¡Alguien va a necesitar un cambio de pañal!